¡Suscríbete al canal! ¿Se desinfla el 8M? El español. De 350.000 a 27.000. Así ha arruinado Irene Montero la fuerza del feminismo en la calle en cuatro años. El movimiento feminista sale a la calle dividido. Vox Populi. Irene Montero dimisión. La mitad del 8M clama contra la guardiana de las esencias. ¿A qué se debe? El Congreso aprueba reformar la ley del solo sí es sí con un gobierno enfrentado. El mundo. La reforma del sí es sí dinamita el gobierno. El PSOE la saca adelante con el PP. Veinte minutos. El PSOE reforma la ley del solo sí es sí con el apoyo del PP y entre duros ataques de Unidas Podemos. ¿Romperá el gobierno las consecuencias de esta ley? Subidas imparables de precios en la vivienda. Economía digital. El precio de la vivienda de segunda mano crece un 5,8% en febrero. Heraldo. La vivienda se encarece un 7,4% en 2022. Su mayor subida desde 2007. ¿Estamos ante una burbuja que estallará tarde o temprano? ¿O por el contrario los precios seguirán subiendo? Analizamos estos temas con los invitados de hoy. Y bien, pues los invitados de hoy son invitadas porque vamos a tratar todas estas cuestiones. Por un lado con nosotros, Dolores Serrat. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Y fíjense, venimos también hoy acompañados en este caso de Cristina Charlez. Ella es abogada de familia del Colegio de Abogados de Aragón. Buenos días. Buenos días. Se estrena usted en esta tertulia, así que bienvenida. Con mucho gusto. Nunca está de menos. Tienen también la parte de la abogacía para conocer de cerca. Y además, en cuestiones como las de hoy, que tengo que parar un momento esta tertulia porque es que hoy es el Día Mundial de las Juezas. Sí. Que no de los jueces. Correcto. No quiero abrir melón ya, pero de las juezas. ¿Por qué? Pues porque la entrada de las mujeres en el mundo del Poder Judicial no fue posible de forma transparente, inclusive representativa, hasta el año 1966. Que si lo piensan ustedes, es hace poquito. Que es cuando se accedía a las primeras oposiciones de judicatura. Dice usted, bueno, es abogada de familia, pero bueno. Sí, sí, sí. Por promover un poco, en este caso, la igualdad de género y el empoderamiento femenino, bueno, pues se ha colocado en este día, el Día Mundial de las Juezas. Lo voy a dejar aquí. Después les pido opinión de todo esto, pero enhorabuena a todas ellas, que sean muchas también. Vamos con el primer tema, que no va a dejar tampoco, en este caso, a las mujeres indiferentes. Vean, escuchen. El movimiento feminista toma a las calles conmemorando el 8M. ¿O habría que hablar de los movimientos feministas? Vox Populi Irene Montero de Misión. La mitad del 8M clama contra la guardiana de las esencias. El mundo El suplicio de Irene Montero en el 8M. Plantón de Sánchez, boicot, y sus críticas se multiplican por dos. ¿Un gobierno, dos manifestaciones? El español. El último, 8M, de Irene Montero, evidencia la ruptura del gobierno y desmoviliza al feminismo. ¿Qué hay detrás de estas discrepancias? ¿Resistirá el gobierno estas diferencias? ¿Cómo afecta al movimiento feminista? Lo analizamos con nuestras invitadas. Por aquí empezamos. ¿Asistieron ustedes a la manifestación, a la concentración que había en Pasión Dependencia? Bueno, comenzaba en Plaza Aragón, llegaba a Plaza España. ¿Estaban ustedes o acudieron? No, no pude acudir. Tenía que trabajar y no pude acudir. Yo tampoco, pero yo hace muchos años que no acudo a ningún tipo de manifestación. Yo creo que las cosas se pueden reivindicar y defender de muchas maneras y no es necesario estar para reivindicar. Como decía, nuestra abogada estaba trabajando, que también es una manera de reivindicar. Bueno, pues lo digo porque fíjense que no son las únicas voces, aunque la organización da unos buenos datos. Se vio menos gente. Cada año se va viendo menos gente. Yo recuerdo de ver Pasión Independencia hasta los porches completos y en este caso no era así. Había representación, pero se ve menos gente. Yo no sé si esto se puede deber también a que ya estamos confundiendo derechos de igualdad salarial con feminismo, con derecho de las mujeres, con huelga ese día o no. Oye, ¿ustedes cómo ven este tema? Y empezamos en este caso por la señora Charles, al final es abogada de familia. Si me permitís, me ha llamado la atención al respecto a lo que dices, el resumen de prensa que habéis indicado cuando hablamos de movimientos feministas. Mi opinión es que quizá esto sea el error. Es que parece que estamos asociando el movimiento feminista, incluso se habla ya de movimientos. No, es que es un movimiento, el de las mujeres. Y parece que se está asociando últimamente o en los últimos años a una corriente política y creo que no debería ser así. Todas las corrientes o todos los partidos políticos deberían estar en unión en este tema y no deberíamos hablar de movimientos feministas, sino de un movimiento y es la lucha de las mujeres desde hace mucho tiempo. Y creo que eso es lo que a lo mejor está desvirtuando el tema. Bueno, yo pienso que es que hay que ir al origen. Una cosa es la reivindicación y la celebración del Día Internacional de la Mujer, que tiene un origen en unos precedentes que fueron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde lo que se reivindicaba especialmente era el derecho al trabajo de las mujeres y fue a partir del año 1975 cuando Naciones Unidas lo elevó a la defensa del derecho a la igualdad real de las mujeres en todos los ámbitos, no solo el derecho al trabajo, sino a esa igualdad de condiciones y a esa igualdad de oportunidades. Y sí que es verdad que en los últimos años esa celebración ha venido marcada por una cuestión ideológica vinculada a movimiento feminista que además se ha ido dividiendo y radicalizando. Y evidentemente eso tiene repercusiones porque este día se ha politizado en exceso. Y cuando las cosas se politizan en exceso se generan divisiones. Y al final es lo del divide y vencerás. Y se pierde el sentido de lo que era la celebración del Día, que además es la reivindicación del Día Internacional de la Mujer, pero que también debería de ser participada por hombres. Yo he sido siempre muy defensora de la igualdad y la complementaridad de sexos y no la confrontación de sexos. Y en estos momentos, desgraciadamente, el feminismo nos lo quieren imponer desde la confrontación. Con lo cual extraigo de sus opiniones que se está desvirtuando de alguna manera lo que era el origen del Día de la Mujer Trabajadora. Oye, que nuestras madres y nuestras abuelas al final terminaban en un oye hija, feliz día, oye feliz día tú que tienes un puesto de trabajo al feminismo. Yo no sé hasta qué punto todo puede ir unido o no. Pero el 8M sí que es un día para reivindicar, por ejemplo, y lo han contado desde los organismos también sindicales, que por ejemplo en Aragón las mujeres no tienen la misma condición salarial que los hombres. Y esto es un estudio y esto está contrastado. O sea, deberíamos de ir hacia los puestos representativos, deberíamos de ir hacia una igualdad salarial. Esto sí que hace falta en la comunidad. Esto sí que hace falta en nuestro pleno siglo XXI. Sí, sí, eso es cierto. Desde luego hay estadísticas que están claras, como la brecha salarial y como otras muchas, la lacra de violencia de género, en fin, otras muchas. Esto es cierto y evidentemente no lo vamos a negar y es un grave problema que tenemos en la sociedad. Pero es que como estaba diciendo Dolores y sí que retomo sus palabras, igual tenemos que ir más allá y ver lo que nos está diciendo la ONU y lo que nos está diciendo la UNESCO y no centrarnos solamente en lo que tenemos aquí en el día a día. Porque la UNESCO ayer hablaba el día del 8M, la UNESCO hacía un comunicado, creo que era una ministra francesa que ahora es directora general de la UNESCO y hablaba del tema de que las mujeres tenemos que seguir reivindicando. Hablaba de cosas ya de más futuro, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de cosas que tampoco están tan lejos y no tendríamos a lo mejor que centrarnos solamente en lo que ha ocurrido, como decía Dolores, y no desvirtuar efectivamente lo que decía, de cuándo empieza el movimiento feminista y lo que es la ideología verdaderamente de este movimiento. Señor Serrat. Vamos a ver, yo creo que siguen existiendo brechas en lo que es la igualdad de sexo, sigue habiendo diferencias, siguen existiendo techos de cristal, pero también yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para formar y empoderar a las mujeres, pero no desde la adopción de demasiadas medidas discriminativas positivas, porque al final cuando las medidas son de discriminación positiva, lo que acaban es debilitando y yo creo que muchas de las medidas, muchas de esas nueve leyes, lo que están haciendo es debilitar la fuerza de la mujer, porque al final parece que somos seres necesitados de protección. Yo creo que es que las mujeres tenemos la suficiente fuerza y la suficiente capacidad que con los medios adecuados poder llegar donde queramos llegar. Y allí pasaría por los temas de la conciliación de la vida laboral y familiar. De momento, mientras no se demuestre lo contrario, hay una parte que es propia de las mujeres que es las que tienen que ver con la maternidad y con la generación y evidentemente eso puede lastrar la carrera profesional de muchas mujeres y las mujeres estamos más dispuestas a renunciar a determinados aspectos personales por el bien de la familia, por el bien de los hijos. Y eso hace que, si bien antes de la maternidad las mujeres pueden llegar a cuotas de desarrollo profesional muy altas, después de la maternidad, éstas se pueden ver frenadas. Y eso no se resuelve con discriminación, sino que se resuelve con conciliación. Y afortunadamente ahí han cambiado muchas las cosas. Cada vez es más frecuente ver la participación de los hombres en las tareas del cuidado, pero ahí todavía nos queda mucho de avanzar. Y además tenemos que favorecerla a la maternidad porque necesitamos que sigamos creciendo en población. Cristina, además eres competente en familias y hablamos de conciliar. ¿Hay más mecanismos ahora que hace...? Sí, eso es cierto. Sí, sí. ¿Diez años? Hablamos y me retrotraigo también a la historia, ya no a 1900 como decíamos antes, sino en 1960, cuando también empezamos, que hablabas tú de las mujeres jueces, en 1960 ya se empezó a ver que había un poco más de conciliación. Las mujeres ya entraban a estudiar y ahora desde luego en los últimos años sí hay mucha más conciliación, vida laboral, familiar. Sigue faltando, desde luego que sigue faltando. Hay que seguir trabajando en esto, pero sí que hay más. Sí que hay más. Lo mismo también que en muchas de las legislaciones de familia también se está adecuando a la sociedad actual porque la sociedad cambia. Y como la sociedad cambia, cambian las familias que son las que integramos la sociedad. Entonces en estas leyes, no me voy muy lejos, custodia compartida todas estas novedades que está habiendo, pues es precisamente para poder también conciliar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Esta es la realidad. Y aquí quiero sacar también, precisamente hablando de igualdad, ¿por qué no hay un día mundial de los jueces? ¿Por qué solo es de las juezas? ¿Esto no se lo han planteado ustedes? ¿O esto que estoy diciendo yo igual parece un poco loco? Vamos a ver, a mí me parece que cuando proliferan demasiado los días internacionales de, al final los acabamos desvirtuando. Hay conmemoraciones de días internacionales que tienen una amplia significación y otros que se quedan en lo puramente anecdótico. Yo creo que sería importante, posiblemente, reivindicar un día internacional de la judicatura, pero no diferenciándolo por sexos, porque entonces también podríamos reivindicar el día internacional de las médicos forenses frente al día internacional de los médicos forenses, porque también es una profesión que hasta no hace tantos años era mayoritariamente masculina y minoritariamente femenina. Fíjense, es tal el discurso que existe en este caso que hasta, quiero decir, los periodistas nos planteamos si estamos formulando bien la pregunta, quiero decir, el decir, oye, porque lo lógico es que la igualdad sea eso, y muchas veces, claro, lo ves, lo que les estoy contando yo, está sacado de una de las principales productoras del país, que habla de 1966, que cuenta por qué se promueve, que cuenta qué fue a mercenaria. Entonces, claro, una se pregunta, ¿realmente esa brecha está ahí y falta más representatividad en pleno 2023? Con el ejemplo que has puesto, y lo hemos comentado antes, en este ejemplo del día internacional de las juezas, no, porque es que precisamente ahora, y vamos a las estadísticas, hay más mujeres juezas que hombres jueces. Entonces, parece que, como dice Dolores, estamos en la anécdota de decir el día internacional, cuando realmente hay más mujeres en la judicatura. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a cambiar de tema, que vamos también con uno que ha tallado, en este caso, declaraciones crispadas al Congreso de los Diputados. Saben ustedes que pasamos por la ley del solo sí es sí. Ha sido reformada, con el apoyo, en este caso, a esa enmienda por parte del Partido Popular. Ya los acabamos en tertulia esta mañana. Ahora queremos también la opinión, en este caso, suya. Pero antes, veamos lo que han dicho los medios. La ley del sí es sí reduce las penas de más de 700 condenados por violencia sexual. Casi un centenar de violadores ya están en la calle. El norte de Castilla. La ley del solo sí es sí saca a la calle a un violador de Castro Nuño. Atlántico. El violador del portal de Lugo en la calle gracias a la ley del solo sí es sí. MallorcaDiario.com Seis violadores a la calle por la ley del solo sí es sí. La ministra Irene Montero se niega a su reforma. La crisis entre PSOE y Podemos se traslada al gobierno. El país. El PSOE registra sin unidas Podemos la propuesta de reforma de la ley solo sí es sí. El mundo. La reforma del sí es sí dinamita la unidad del gobierno. El PSOE la saca adelante con el PP. Veinte minutos. El PSOE impulsa la reforma del solo sí es sí con el apoyo del PP y entre duros ataques de unidas Podemos. El correo. La reforma del sí es sí apresa al PSOE y Podemos en un debate encarnizado. ¿Evitará esta reforma nuevas excarcelaciones? ¿Qué supone que PP y PSOE voten conjuntamente la reforma? ¿Será el detonante para la ruptura del gobierno? Lo analizamos con nuestros invitados de hoy. Bueno, no sabemos si será el detonante pero lo que sí que está claro es que el ambiente ha sido duro y las acusaciones que se han vertido en este caso entre Podemos y PSOE Jorín han dejado reflexiones duras. Señora Serrat comienza usted. Vamos a ver, una cosa es el rifi-rafe las discrepancias y las palabras gruesas que se han podido oír en el ámbito de lo político en torno a lo que es la modificación de una ley que ya por adelante voy a decir que es absolutamente necesaria esa modificación en este momento y otra cosa es que confundamos los términos. Yo para empezar ya sé que es batalla perdida pero la ley no es la ley del sí o sí. La ley se llama Ley Integral de Protección a la Libertad Sexual y es una ley que tiene muchos apartados y que cuando hablamos de la ley del sí o sí nos estamos refiriendo solo a un apartado concreto que es la modificación establecida en la disposición final cuarta que es la que modifica el código penal. Sí que es verdad que es una ley que en su lectura tiene ya muchas connotaciones ideológicas y se dice que en las leyes el espíritu de la ley viene reflejado en el preámbulo y el preámbulo viene marcado por una ideología muy concreta que es la del feminismo radical basado en la confrontación de sexos amparada bajo la denominación de género. Pero si vamos a lo que es el motivo concreto de la modificación que va a la modificación del código penal yo diría otra palabra gruesa y es que en Anderecho hay un aforismo que dice que las leyes innecesarias van en detrimento de las leyes justas y esa modificación de la disposición final cuarta del código penal era absolutamente innecesaria porque muchas de las cosas que se querían resolver en lugar de resolverla se han agravado y no era necesaria la desaparición del código penal la distinción entre el abuso sexual y la agresión sexual que es una de las consecuencias que ha tenido en la disminución de las penas mínimas y en algunos casos en los graves de las penas máximas. No es verdad que el consentimiento no fuera el elemento fundamental y legitimador de las relaciones sexuales. Eso viene desde los primeros códigos penales y ahí nos han querido confundir el consentimiento con la prueba del consentimiento que son dos cuestiones distintas pero desde el año 2015 está considerada que la declaración de la víctima en un delito contra la libertad sexual debe de tomarse como elemento de prueba lo que tampoco se puede confundir es que la declaración se tome con presunción de veracidad tendrá que contrastarse con el resto de las pruebas porque si no pondríamos en entredicho lo que es la presunción de inocencia. Por lo tanto lo que ha hecho esta ley es por una parte disminuir las penas en determinados delitos en todos en general relacionados con la agresión sexual y las leyes que benefician a los reos tienen carácter retroactivo no así las que perjudican. Se hacía una pregunta concreta y es si eso se podrá revertir tendrá que poderse revertir a partir del momento en que se haga la modificación pero en tanto en cuanto la modificación no sea efectiva todo lo que se tenga que resolver se resolverá del modo más favorable para el reo y no será reversible por mucho que se cambie la ley. Fíjese y aquí qué bueno que hoy esté con nosotros una abogada claro al final se van a poder acoger a las dos leyes la que se ha aprobado y la que se va a aprobar claro como lo ha explicado perfectamente Dolores cuando se apruebe la siguiente ley pues va a ser en el beneficio del reo la que sea más favorable puede ser la problemática en que nos encontremos sí que es verdad como también ha explicado muy bien mi compañera de mesa se está hablando de esta ley solamente con la disposición del código penal hay muchas otras cosas eso porque esta ley como ya he dicho es la de garantía integral de la libertad sexual sí que es cierto que en el resto del articulado pues había muchas cuestiones que ya se hablaban en otras legislaciones como la formación como la colaboración la asistencia a la víctima estas cuestiones a lo mejor sí que deberían de volver a tratarse o de mejorarse si es que hay que mejorarlas y lo que está claro es que como he dicho al principio y retomo otra vez lo indicado es que parece que estamos otra vez con un movimiento político y claro aquí lo importante es efectivamente garantizar a las mujeres esta problemática y no centrarnos otra vez en un tema político por ejemplo había unas cosas que son comprensibles que se pudieran introducir en el código penal como era la agravación de los delitos contra la libertad sexual producidos en grupo tenemos que tener en cuenta que el germen de esta ley nace en relación a un suceso concreto que fue el que ha pasado a la historia de los delitos sexuales como el delito de la manada y es verdad que desde el año 2016 en la que ocurrieron estos hechos hasta el momento actual han aumentado los delitos sexuales en grupo incluso en menores de edad acabamos de vivir esta semana un hecho o conocer esta semana un hecho lamentable ocurrido en el mes de noviembre con una violación en grupo de una menor de 11 años de edad a su vez realizado por menores de edad y por lo tanto algunos de ellos menores de 14 años a los que no se les puede imponer ni siquiera lo previsto en el código penal del menor y por lo tanto la agravación de las violaciones en grupo es lógico la agravación del delito cuando se comete dentro del ámbito de la pareja también es comprensible hay muchas de las cuestiones que son comprensibles pero que no necesitaban ni de una modificación integral de lo que era lo vigente en el código penal en relación a los delitos contra la sexual a la libertad sexual ni mucho menos hacernos creer que lo que se ha introducido y que lo fundamental era el tema del consentimiento porque siempre las relaciones sexuales consentidas no han sido delito y las no consentidas lo han sido ¿Algo más que me diga en esta cuestión? Una cuestión que sí que estaba apuntando a Dolores y es el tema de los menores y es un tema preocupante en esta ley también se habla de la educación de la formación pero el tema de los menores sí que es un tema preocupante que a lo mejor es cuestión de abordar en otro momento pero menos de 14 años lo que estamos diciendo que está viéndose una agravación esto ¿por qué está sucediendo? Si estamos todos hemos avanzado tanto en la sociedad ¿por qué está sucediendo esto con estos adolescentes? ¿Qué es lo que ven ellos? ¿Son las redes sociales? En fin, sé que es otro debate pero me quería apuntarlo Es otro debate pero puede ser el origen ¿eh? Sí, sí viene desde la banalización de lo que es la sexualidad Puede ser el origen de hecho cuando hemos hablado con referentes también psicólogos y de salud mental Es un tema muy preocupante Llevan a los móviles a las tablets y a la libertad también de acceder a contenidos digitales Y los nuevos delitos contra la libertad sexual que se cometen a través de las redes sociales Exacto Ya no solo la pornografía sino muchos tipos de conductas Hay en fiscalía de menores de inducción a la corrupción de inducción a la prostitución En fin Hay mucha tela que cortar Bueno Esta es la realidad del sí es sí A título un poco más personal también les diré que bueno como espectadoras y en este caso mujeres ¿no? viandantes Yo no sé muy bien si le acuse de declaraciones al final por la modificación de la ley El debate se está extremando demasiado Este periodo electoral que está dejando también Fíjate es que Dolores ha dicho para empezar la ley no es la del solo sí es sí y ha nombrado la ley general con lo cual estamos llevando a los extremos deberíamos de poner un poquito más de cordura también a la hora de debatir más que nada por la imagen que se transmite Yo creo lo hemos dicho y lo repito y lo hemos dicho las dos no hay que politizar estas cosas que son tan serias tan delicadas tan importantes tan preocupantes tendrían que estar todos los movimientos o todas las corrientes políticas unidas en esto como estamos diciendo no llevarlo a los extremos sino estar unidos todos en cuestiones tan trascendentes y preocupantes como puede ser esta sin embargo sin embargo sí que es cierto señora Serrat que como sociedad debemos de avanzar y que hay quienes les parece correcto quizás no las maneras pero sí el fondo que es modificar leyes y normas vamos a ver no se puede legislar solo con ideología y yo creo que esta ley se ha aprobado en contra del criterio de muchos expertos esta ley se ha aprobado sin tener en cuenta los informes que sin ser vinculantes son necesarios desde el informe del Consejo de Estado al informe del Consejo General del Poder Judicial o del informe de distintas asociaciones de juristas y el problema que se ha generado y en estos momentos de confrontación del gobierno y que yo no creo que lleve a la ruptura del gobierno más allá de la confrontación porque yo creo que ninguno de los socios del gobierno quiere salir del gobierno ha sido el de sostenerla y no enmendarla una cosa es uno se puede equivocar pero cuando se comete un error hay que intentar rectificar y ahí es donde ha habido la diferencia entre el Partido Socialista y Podemos la ley es una ley que parte del gobierno de la parte de Podemos y en estos momentos no está dispuesta a modificarla sin ninguna razón de peso porque lo que es innegable es la realidad de los datos la realidad de los hechos y es que como consecuencia de esta ley lo que se ha conseguido es que personas condenadas con condenas firmes por delitos contra la libertad sexual grave hoy se estén beneficiando de los beneficios penitenciarios o puedan salir en libertad mucho antes y eso ha generado un movimiento de las víctimas en contra también de esa ley tan sencillo como ese tan complicado como la no voluntad de rectificar lo vamos a dejar aquí ¿qué piensan los abogados cuando hay formaciones políticas que lo que cuentan a prensa o sus declaraciones pasan por que es una interpretación de los jueces y de las juezas bueno lo que estábamos diciendo aquí también hay que siempre apoyarse en profesionales que sepan de lo que se está hablando y informes que aunque no sean vinculantes se esté diciendo una opinión contrastada y una opinión fundamentada entonces en el caso de que sea un tema jurídico pues apoyarse en informes jurídicos si es un tema médico de salud mental apoyarse en informes psiquiátricos o psicológicos esto es lo que hay que decir que se tienen que apoyar pues como yo si estoy en mi profesión y necesito un informe psicológico un informe psiquiátrico lo solicito porque yo soy la abogada pues los demás también tienen que apoyarse en informes que sean de personas especializadas en el tema ¿Ustedes creen que los jueces son de derechas? Yo creo que hay jueces de derechas jueces de izquierda y jueces de nada es decir que yo creo que no se pueden confundir las cosas no se puede confundir las profesiones con las ideologías y en este caso yo creo que la respuesta o la excusa de decir que es un problema de interpretación de la ley porque los jueces no saben interpretar las leyes es una forma de quererme desculpabilizar de los resultados de una ley yo creo que no hay nadie más competente para interpretar las leyes que aquellos que llevan muchos años de vida profesional interpretándola y aplicarla y entonces tendríamos que entender que cuando las resoluciones de los jueces son favorables a sus intereses tampoco saben interpretarlas o sea solo consideran que no las interpretan correctamente cuando son desfavorables a sus intereses eso es excusa de mal pagador ¿Algo más que añadir? No, hay jueces a tu pregunta hay de todo hay de un lado del otro y de nada efectivamente hay de todo Venga, cambiamos de tema que nos vamos al precio de la cesta no, al precio de la vivienda vean, escuchen La vivienda es un derecho constitucional pero ¿realmente se puede ejercitar? Heraldo La vivienda se encarece un 7,4% en 2022 su mayor subida desde el 2007 El mundo El precio de la vivienda registra su mayor subida desde 2007 a pesar del frenazo del final de año Público El precio de la vivienda registra en 2022 su mayor subida desde la burbuja inmobiliaria Idealista.com El Congreso rechaza topar los alquileres ¿Cuál es la solución? ¿Estamos ante una nueva burbuja? Y si es así estallará Escuchamos la opinión de nuestros analistas Esta es la realidad del precio de la vivienda esto es lo que está ocurriendo ¿Creen ustedes que vamos a hacer una nueva burbuja? Vamos a ver La primera pregunta que haría es ¿Qué no ha subido desde los últimos años? En estos momentos el encarecimiento de la vivienda va paralelo al encarecimiento de la cesta de la compra va paralelo al encarecimiento de la energía va paralelo al encarecimiento de las materias primas es decir estamos viviendo desde hace ya unos años un encarecimiento Yo no creo que lleguemos a la burbuja inmobiliaria que tuvimos hace unos años donde la vivienda se convirtió en el principal elemento de la inversión y de la especulación pero es una realidad y que verdaderamente lo que hay que favorecer es que existan viviendas de tipo social que puedan ser asequibles para cualquier persona tanto en alquiler como en compra y posiblemente para lo que hay que trabajar es para que pueda haber más construcción de viviendas sociales pero lo que sí está demostrado que es que intentar interferir desde el gobierno o desde la ley en la actividad privada trae muy malas consecuencias y uno de los problemas y me adelanto un poco a lo que es el topar los alquileres o el topar los precios de las viviendas puede tener como consecuencias en primer lugar una disminución de las inversiones un encarecimiento de las viviendas sobre todo de aquellas zonas donde no estén topadas y una disminución del número de viviendas en alquiler que es una de las consecuencias que estamos viendo ya simplemente con el anuncio de la nueva ley de vivienda por lo tanto yo creo que las medidas que se deben de aportar desde el gobierno no tienen que ser tanto en limitar la actividad privada como favorecer el acceso a la vivienda desde lo público a través de la construcción de vivienda de tipo social creo que hubo mi opinión es que hubo mucho problema después de la pandemia que ya vamos a hacer tres años subió mucho todo desde luego y también la vivienda porque ha habido una crisis económica que puede ser que por lo que yo veo de los datos de lo que trabajo con economistas y con tema de inmobiliarias y tal que se esté estabilizando ahora puede ser pero efectivamente está todavía sin estabilizarse y de hecho la problemática de la vivienda es una de las que preocupa a los jóvenes a las parejas y es un tema otro de los temas preocupantes que se viene agravado por otro problema que es la subida de los intereses en las hipotecas que verdaderamente eso va a dificultar todavía más el acceso a la compra de viviendas porque la subida del interés va a ser insoportable para muchas familias el poderlo asumir estamos hablando de subidas medias de en torno a 300 euros mensuales en función de la cuantía del préstamo y eso efectivamente afecta y repercute negativamente en la economía familiar Por ser constructivos ¿por dónde debería pasar el equilibrio en todo esto? Porque hemos empezado si ustedes recuerdan hemos empezado ese vídeo diciendo es un derecho Exacto Entonces claro ¿qué es lo que está ocurriendo aquí para que al final los precios de las viviendas estén desorbitados los alquileres también no haya leyes que lo regulen y no quiero decir es un derecho estamos muchos para vivir y no sé qué pensar Exacto es un derecho constitucional como decías y lo decía en el reportaje y antes lo iba a comentar el artículo 47 creo que es el derecho a una vivienda digna una vivienda protección de la vivienda entonces como es un derecho y además un derecho constitucional o sea privilegiadamente protegido pues efectivamente habría que buscar soluciones Dolores apuntaba alguna desde luego más ayudas sociales los poderes públicos y lo dice la constitución tienen que ayudar en este caso hablo un poco a las familias a que puedan tener esta vivienda a los jóvenes que están ahora empezando a trabajar y no tienen un sueldo tampoco muy elevado pues bueno más ayudas más viviendas de protección social en fin quizás se podría comenzar por ahí con esta ayuda yo no soy una experta en leyes de vivienda pero sí que hay normativa que afecta a quienes construyen viviendas que tienen que hacer cesiones de suelo para fines públicos o para otro tipo de fines en función de la proporción de la urbanización o de la construcción que se vaya a realizar y allí se podría hacer mucho en relación a una mayor inversión en vivienda social que favoreciera el poder cumplir esos requisitos verdaderamente es un tremendo problema acceder a la vivienda pero mucho más acceder a viviendas dignas porque al final muchas personas que tienen dificultades tienen que acabar viviendo en zonas con viviendas en mal estado con lo cual eso tampoco tiene nada de justicia pero yo creo que la intervención no tiene que ser tanto castigar al que puede como beneficiar al que no puede no se trata de repartir riqueza sino de generar riqueza ¿Por dónde empezaría usted o por dónde empezarían ustedes ¿de qué manera se regularía todo esto? ¿haría falta una ley de regulación de vivienda o una modificación de la misma? ¿Cómo está contando en este caso o cómo va a ser el paso que va a llevar a cabo el gobierno PSOE-Podemos si llega a un acuerdo? Hasta donde sea la ley de vivienda que en estos momentos se está tramitando lleva más de un año y no llegan a un acuerdo los dos sectores del gobierno es otra ley que viene a enfrentar a los dos sectores del gobierno yo no sé si es necesaria una nueva ley o se podría modificar leyes anteriores atendiendo a lo que son los problemas reales no a lo que son los intereses políticos porque muchas veces lo que queremos legislar es en función de nuestra forma de ver y de pensar y desgraciadamente en esos momentos se legisla de una forma muy intervencionista sobre la libertad individual de las personas y a veces cuando se quiere discriminar demasiado lo que se acaba es siendo injusto ¿está siendo esa ley intervencionista? es que yo lo que creo también retomando las dos cuestiones es que tenemos que ver cuáles son los problemas de la sociedad entonces como estamos diciendo si con las leyes queremos intervenir desde arriba pues a lo mejor no conseguimos lo que necesita la sociedad y lo que necesitamos todos entonces ¿qué se necesita? pues bueno muchas cosas entre otras pues que los jóvenes accedan a una vivienda anigna que las parejas que se separan si uno se queda en la casa también el otro puede acceder a una vivienda porque también se rompe esta en fin entonces hay que ver qué es lo que necesita la sociedad y entonces legislar a tenor de lo que necesitamos y tengo la impresión de que han disminuido la construcción de viviendas sociales hubo una etapa donde se hablaba mucho de la construcción de vivienda social y podemos pensar en los nuevos barrios de expansión de Zaragoza en Valdezpartera en Rosales del Canal en Arcosur y podríamos decir que ahora no se oye lo mismo en relación a vivienda social en un barrio en expansión como es Puerto Venecia no se habla prácticamente de viviendas sociales es decir parece que ha habido una disminución en lo que es la construcción de vivienda social es una impresión no tengo conocimiento suficiente para entrar en profundidad no y además que usted no nos olvidemos también que estuvo detrás de derechos sociales quiero decir que si es su impresión también por algo será bien no sé si me dejo algo más en principio estos son los temas que hoy hemos querido traer y sobre todo quedarnos en esa parte con respecto a la vivienda un dato más que quería dejar claro realmente ahora los precios de las viviendas están muy altos pero ustedes también con los datos que se ofrecen un poco ¿creen que si se regula un poco más el acceso a la vivienda y también el acceso al alquiler ¿puede bajar? ¿puede que la vivienda al final este alza con la que hemos empezado el 2023 pueda bajar? ¿o creen que esto va a depender de muchos handicaps para que sea una realidad? Yo creo que de momento nos tendremos que conformar con que se estanque porque bajar bajar que baje lo que ha subido cuesta mucho pero vamos no hay que perder la esperanza y además al final la vivienda también está en el mercado y la ley de la oferta y la demanda si hay mucha vivienda se abaratará y si hay poca vivienda se encarecerá y he comentado antes sí que yo mi inversión de lo que digo de lo que conozco mi profesión parece que se va a estabilizar entonces creo que podemos darnos de momento por contentos si se estabiliza y no seguimos subiendo que sería lo más preocupante entonces bueno pues ver si conseguimos al menos que de momento se estabilice Venga pues lo vamos a dejar aquí Cristina Charles gracias por tu tiempo con nosotros y por venir desde el colegio de abogados también en este caso representas ¿no? Sí bueno pues en las secciones del colegio en las secciones del colegio de familia pero bueno que sea la primera de muchas más tertulias muchas gracias a vosotros Dolores Serrat gracias un placer como siempre hasta que vuelvas con nosotros gracias bien pues despedimos esta tertulia han sido los temas por los que hoy hemos querido pasar también a dejar las opiniones les decimos adiós les empezamos a más programación gracias gracias Gracias.